Música Terminó, poco a poco se fue y nos dejó Terminó, día a día se consumía más Terminó, y sin tener clara la razón Nuestro amor se terminó Terminó, de una vela que el fuego derritió Terminó, perdió fuerza y un sol no la apagó Terminó, y sin hablar nada tú y yo Algo no decía que esto terminó Terminó, terminó nuestro amor No entiendo que pasó porque acabó Tal vez nunca existió Terminó nuestro amor Tal vez no fue más que una ilusión Que pronto y sin querer Terminó Terminó, terminó Terminó, tantos sueños que algo destruyó Terminó, la distancia y el tiempo los borró Terminó, y le costó tanto al corazón Aceptar que todo esto terminó Terminó, terminó Terminó, terminó nuestro amor Tal vez no fue más que una ilusión Terminó, que pronto y sin querer Terminó, terminó Terminó nuestro amor Terminó, no estoy Terminó, y le costó tanto al corazón Terminó, lo que pasó Terminó, y le costó tanto al corazón No